Dicen que esta canción les gusta mucho Se llama Cuando quise, no quiso Vamos a cantarla Es que están ahí muy lejos Allá hay gente que le gusta Mucho esta canción Voy para allá, voy Vamos a cantarla pues Déjenme un poquito más de ganancia Cuando quise, no quise Por ahí este lado que les gusta ¡Cómalo! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Esa vaina! Es que estábamos muy lejos Yo sabía que ustedes estaban que se cantaban Y yo estaba que les cantaba ¡Uh! Dedíquensela a ese amor difícil Que fuera un tiempo Y ahorita El difícil es usted ¿Por qué cuando uno es sincero No le cree ni por qué jure? ¿Cómo hacer que las personas del amor puro no duden? ¿Cómo hacer pa' que el amor Nazca, florezca y perdure? ¡Andrecito! Por aquí quieren cantar ¿Por qué cuando uno es sincero? ¿Cómo hacer que las personas del amor puro no duden? ¿Cómo hacer pa' que el amor Nazca, florezca y perdure? ¡Viva! Cuando una ilusión se cae Al orgullo lo sacude Yo he visto caer ilusiones Como lluvia de las nubes Lo dicho es pa' referirme A una novia que un día tuve Que me despreció por pobre Y hoy pretende que le ayude Ah, vaina como es la vida Unos bajan y otros suben Tanto que yo le insistí Pa' enamorarla y no pude Hoy que regresa mi pueblo Me envía cartas y saludes Y yo más comprometido Que un jornalero el día lunes ¡Cómalo! Yo les cuido mucho Gracias por el afecto Con mis canciones Por el amor y el cariño La quiero mucho ¡Voy pa' allá! Gracias Y me dijo que quería Y yo le dije que no podía ¡Viva! Hoy que usted quiere No quiero El día que quise No quiso Despreció el amor Sincero Por irse detrás De un rico Hoy le toca hacer la cola Pues regresó En la hora pico Hoy que usted quiere No quiero El día que quise No quiso Despreció el amor Sincero Por irse detrás De un rico Hoy le toca hacer la cola Pues regresó en la hora pico ¿Cómo no respondo cartas Con esta canción Le explico A mí ya no me convence A mí ya no me convence Con cara y cuerpo De esto saco el tiempo De esto saco el tiempo Y nos tomamos el tinto Por ahora toca que espere Tengo varios compromisos Entenderá mis razones Por lo que ha escuchado y ha visto Que me la paso es cantando Porque grabé y pegué un disco ¡Suscríbete al canal!